Las autoridades investigan la muerte de Jonathan Camargo, segura de 23 años, quien fue encontrado sin vida en la permanente de la policía de Oidupar. Cabe recordar que este sujeto estaba sindicado por el homicidio con arma blanca de su compañera sentimental, Yuleida Manosalva Rodríguez, de 45 años, registrado el 11 de febrero en el barrio El Prado de esta capital. Al parecer a Jonathan Camargo, presuntamente había sufrido un infarto, sin embargo, fue llevado hasta un centro asistencial, pero no tenía signos vitales. El sujeto luego de cometer el feminicidio viajó hasta el municipio de Plato, Magdalena, de donde es oriundo. Al llegar a su casa le confesó a su madre que había asesinado a su pareja y ésta lo entregó ante la estación de policía de la población. Se supo que varios agentes de la SIGIN viajaron hasta el lugar para realizar el traslado y podían presentarlo ante un juez de control de garantías de Oidupar para que responda por el crimen de la mujer. En audiencias preliminares, el procesado no se allanó los cargos por el delito de feminicidio agravado imputado por la Fiscalía. ¡Gracias!